Como cada año se va a festejar el Día del Niño en la comunidad de Mocobí con Callá, alrededor de 200 chicos son los que vamos a brindarle actividades recreativas, distintos tipos de juegos, una merienda cargada de cosas dulces, sorpresitas, y por supuesto un juguete en lo que es el festejo, tratando también de involucrar un poco lo que son magos, o alguna murga o alguna persona que quiera hacer algún tipo de actividad con los chicos, que también es bienvenida. Por eso mismo están solicitando donaciones de juguetes fundamentalmente. Sí, juguetes no bélicos que pueden ser nuevos o pueden ser usados, pero en buen estado y con todas las piezas completas. Después lo que son golosinas, pedimos alfajores, galletitas dulces, chupetines, caramelos masticables, cacao, leche, todo lo que hace a la merienda y al festejo del mismo día. ¿Cómo reciben en la comunidad con Callá todo esto que organizan ustedes? Bueno, siempre tratamos de que sea una sorpresa, pero bueno, los chicos ya nos conocen y saben que llegada esta fecha ya nos ponemos en campaña de hacer todos los preparativos. Es más, estuvimos con los adultos hace dos semanas atrás, más o menos haciendo el relevamiento por las edades y demás. Y bueno, ya estuvieron sabiendo que íbamos a estar, algunos estuvieron escuchando, así que también se presentan esa situación de que nos esperan con ansias para el día. Los interesados en colaborar, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, tienen dos vías telefónicas que son el 155-21-82-63 y 154-38-24-79 y las redes sociales como Actitud Solidaria. Ahí vamos coordinando si acercan la donación a la casa de algún voluntario o si nosotros mismos vamos a buscar al domicilio de la persona.